Oiga señores, nosotros continuamos en el escenario político, mejor dicho, ya faltan, ya faltan poquitos días, faltan poquitas horas, poquitos minutos, poquitos segundos, para que sean las elecciones, para estar celebrando el triunfo, para estar llorando a los quemados, mejor dicho, falta poquito tiempo para las elecciones y acá estamos con la candidata Edil, ¿cómo vamos? Edil o candidata. Candidata Edil. ¿Cómo vamos candidata? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a todos, mi nombre es Claudia Lorena Vergara, candidata a Junta de Administradora Local por la Comuna 4, espero que la comunidad de Soacha nos apoye, primero que todo dando el voto al Consejo del Municipio por la concejal Gloria Uribe, no se les olvide cómo deben votar, deben buscar el logo del partido de la U y el número uno. Venga, ¿por qué con Gloria? ¿Por qué no consiguió otro concejal, otro que si diera plata, otro que mejor dicho, le patrocinará la campaña? Efectivamente, concejales hay muchos, pero de nombre, pero como Gloria Uribe, solo hay una, y es ella, primero no por ser concejal, sino porque es un excelente ser humano y una persona intachable, porque la conozco ya hace bastante tiempo y sé que su calidad como ser humano es la mejor. Bueno, y haga la invitación a la mañana a toda la gente que esté pendiente, ¿con qué número le tocó? Junta Administradora Local por la Comuna 4, número 85. ¿Del partido? De la U. U, 85, aquí está, ¿cómo es que es el nombre? Claudia Lorena Vergara. Oiga, señores, continuamos con estas contiendas electorales, y ahora estoy con Harvey, aquí, porque él dijo, haga de cuenta que se va a reír para pronunciar mi nombre, ¿cómo vamos, Harvey? ¡Harvey! ¡Harvey! ¿Cómo vamos, Harvey? Muy bien, muy bien, muy optimista, muy comprometido con el partido, muy comprometido con doña Gloria, la concejal, porque de seguro ella va a ganar, eso sí, no cabe la menor duda. ¿Por qué con Gloria? Porque tiene un currículum muy fortalecido, porque ella ha demostrado con el tiempo que tiene gran capacidad, ha demostrado ya, ha hecho bastante trabajo para llegar a este logro. ¿Usted asiste a la iglesia donde ella va? Por supuesto. O sea que si tiene amarrados los votos ella. Ah, tanto como amarrados no, pero sí tenemos bastante gente que nos apoya por el talento que tiene precisamente para salir adelante. Bueno, ¿y usted qué? ¿Usted es candidato a Edil, 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 o sea que se va a cambiar el nombre Harvey Edilberto? Sí, sí, más o menos por ahí. No, pero fuera de chiste sí es muy agradable, ¿no? Tenemos un equipo muy homogéneo, muy capacitado para liderar y llegar muy lejos, porque tengo por seguridad que la concejal Gloria, la número uno, va a salir avante en estas elecciones. Y con Harvey Edil, ¿con qué número fue que le tocó el partido? Que se me olvidó ya. Con el partido de la U, ¿sí? Y el Edil, mi nombre es Harvey Arias, con el número 87, un número muy, muy, muy llamativo, ¿no? ¿Por qué comuna? La comuna 4. La comuna 4, mejor dicho. Aquí está el combo completo. Haga la invitación a la gente que salga a votar y a que vote bien. Que salgamos en masa, que salgamos, porque ese día va a ser un día muy agradable y va a ser un día muy democrático en el cual todos vamos a salir ganando, porque eso sí, no cabe en la menor duda. Mi nombre es Elena Tinjacá, estoy apoyando a la doctora Gloria Uribe por la comuna 1. Los invito, los invito a los cristianos que no tienen candidato, que sé que son muchos, a que la apoyen, pues ella es cristiana también. Es una persona transparente, cumple lo que promete, apoyémosla. Buenas noches, mi nombre es Rosario Garzón, pertenezco a Ciudad de la Sucre, la comuna 4. Apoyo a la concejal Gloria Uribe porque es una persona transparente, honesta, con mucha lealtad. Y créanlo que su hacha se viste de gloria. Mi nombre es Yolanda Roberto Fuentes, líder de la comuna 5. Los invito a votar por la doctora Gloria Uribe, u número 1, por su transparencia, su honestidad y su compromiso con su hacha. Muy buenas noches para todos ustedes, mi nombre es Yolanda Rila, la comuna número 5. Estamos apoyando a la concejal Gloria y al doctor Nemocón. Este 30, por favor, 30 a todos, unidos, fuertes, para sacar adelante nuestros grandes líderes. Muchas gracias, Yolanda Rila. Buenas noches, mi nombre es Luz Amparo Callejas. Quiero invitarlos a votar por la concejal Gloria Uribe, del partido de la U, el número 1. Todos salir a votar, llevar toda la familia, a los vecinos conocidos, porque tenemos que ganar el domingo, vamos a ser triunfantes, con Gloria Uribe porque es transparente. Muchas gracias. Este 30 de octubre los invitamos, pero con todas las pilas. Ya sabe, identifique el símbolo del partido de la U y marque el número 1. Y para la alcaldía, el doctor Juan Carlos Nemocón, para que haya un cambio en su hacha. Muchas gracias. Buenas noches a toda mi comunidad de San Mateo, especialmente a mis compañeros residentes del conjunto residencial Malabar. Los invito el domingo a salir muy temprano, 8 de la mañana, a votar por la U, el doctor Juan Carlos Nemocón y número 1, Gloria Uribe. Buenas noches, ¿cómo me les va? Mi Dios me los bendiga. Estoy acá para hacerles una gran invitación para que vayan a votar por doña Gloria Uribe y el alcalde de Nemocón, en Bosques de Tibanica. Les recomiendo que vayan el domingo desde las 8 hasta las 4 de la tarde y los bendigo grandemente porque la doctora Gloria Uribe es una persona confiable porque es una persona que tiene un temor a Dios y eso es muy grandioso porque Dios es el que dirige. Y él está enseñando a ella a dirigir como debe de ser, con grandes bendiciones y honestidad. Mi nombre es Jacqueline, vengo a invitarlos a todos a que el domingo nos acompañen a votar por la doctora Gloria Uribe, que es una persona muy confiable. Hace cuatro años ganó y esta vez también va a llegar allí a la alcaldía como concejal. Queremos también que voten por el doctor Nemocón, que es una persona muy confiable y para el cambio de Soacha vamos a llegar todos, llegando, dando nuestro voto y que nadie vote por nosotros, sino nosotros mismos elegimos. Gracias, hasta luego. Un cordial saludo para todos los habitantes de Soacha. Los invitamos a participar en esta fiesta democrática del próximo 30 de octubre, apoyando a nuestra candidata al consejo, Gloria Uribe. Uno, votemos por la transparencia, el trabajo y la honestidad. Y para la alcaldía apoyemos a Juan Carlos Nemocón, gente con ideas renovadoras que redundarán en un gran beneficio para Soacha. Muchas gracias. Mi nombre es Otto, tengo el gusto de invitar a todo el pueblo soachuno a que apoyemos a esta gran líder de la comuna 5 al consejo de Soacha. Que todo Soacha se una para apoyar este gran proyecto que venimos trabajando desde hace ocho años. Votemos el partido de la U el número uno. Ese próximo 30 de octubre, elijamos la transparencia del municipio de Soacha. Y a la alcaldía, al doctor Juan Carlos Nemocón, el partido de la U es el que triunfará el 30 de octubre. Hola, mi nombre es Patricia Chaparro. Estoy invitando a toda la comunidad de Soacha, a mis amigos, compañeros, todos familiares, a este domingo 30 de octubre votar por la concejal Gloria Uribe, partido de la U, número uno, y alcalde Juan Carlos Nemocón. No se les olvide, el 30 de octubre, bien tempranito a votar. Hola, mi nombre es Marta Ríos. Animo a todo el pueblo de Soacha a votar este 30 de octubre por el dúo que va a gobernar Soacha, por el cambio, por la transparencia, por la honestidad, por el consejo, por la doctora Gloria Lilian Uribe, partido de la U, número uno, y por el doctor Juan Carlos Nemocón, alcalde. Los invito a salir tempranito a sufragar para que de pronto no nos vaya a coger la lluvia y nos toque quedarnos en la casa. Gracias, de una. Si usted quiere un cambio, vote por la concejal Gloria Uribe, partido de la U, número uno. Esta es una invitación para todas las congregaciones de Ciudad de la Sucre y de Soacha para que colaboremos con el alcalde Juan Carlos Nemocón y con Gloria Uribe para el consejo. Es una invitación, es decir, a toda la comunidad de San Mateo y de Ciudad de la Sucre, parte general de todo Soacha, para que así tengamos un alcalde y una concejal para que nos colabore a todos los beneficios que cada uno necesitamos. Yo no puedo ejercer a votar, pero ustedes sí, voten por Gloria Uribe, el partido de la U, número uno. Sí, muy buenas noches a todo el pueblo de San Mateo, de Soacha, del municipio. Pues esta conferencia que les voy a expresar es a continuación con el objetivo de poder votar por la doctora y concejal Gloria Uribe con el número uno, como se manifiesta en este letrero, en las próximas elecciones que serán el próximo domingo, con el objetivo de poder salir adelante en cuanto a las problemáticas de la sociedad del municipio de Soacha. Por favor, voten por Gloria Uribe, que es una buena elección en el municipio. Y, obviamente, el doctor Nemocón, que siempre se tiene de ligado, como se observa en las pancartas, con la doctora Gloria Uribe. Gracias. Quiero invitarles a votar por la concejal Gloria Uribe, el número uno del partido de la U, así mismo por Juan Carlos Nemocón, a la alcaldía. Votemos bien, votemos a conciencia. Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Ramírez. Quiero invitarlos a que voten por la concejal Gloria Uribe, por el alcalde de Nemocón. Ante todo, la transparencia, que les quede muy bien claro el cambio de Soacha. Sí, yo soy Gloria La Verde, animo a todos los participantes de Soacha a que participen en el 30 de octubre las votaciones por la doctora Gloria Uribe y por el señor Nemocón. Invito a la comunidad de Soacha a que voten por la concejal Gloria Uribe, por el partido de la U, número uno, y por el próximo alcalde, Juan Carlos Nemocón. Buenas noches, mi nombre es María Luisa García, de la Comuna 5. Soy la coordinadora de la campaña de la concejal Gloria Uribe. Los invito para el próximo domingo, compañeros, amigos de todo el municipio de Soacha, acompañemos a nuestra concejal Gloria Uribe con el partido de la U, marcando el número uno, y a nuestro alcalde, Juan Carlos Nemocón, a la alcaldía. Gracias. Quiero invitarlos el 30 de octubre a que nos acompañen a votar con la concejal Gloria Uribe, el número uno, partido de la U, y el doctor Nemocón, alcalde de Soacha. De una. Bueno, yo los invito a que voten por la concejal Gloria Uribe, que es uno al consejo, por el partido de la U, y que voten por el doctor Juan Carlos Nemocón. También invito a toda la juventud de Soacha a que vote por Gloria, porque sabemos que es una buena opción, sabemos que es una concejalista, y aparte de eso, que tiene unos valores cristianos que nos sirven mucho para la juventud. Hola, mi nombre es Beatriz Frácer, soy representante aquí de la sede de la concejal Gloria Uribe, los invito a que voten por mi concejal, es una persona honesta, transparente. Yo quiero invitar a toda la comunidad del municipio de Soacha a que apoyen la candidatura de Juan Carlos Nemocón y de la concejal Gloria Uribe. Ellos son los que han demostrado ánimo, han demostrado persistencia, y han demostrado colaboración con toda la comunidad del municipio de Soacha. De modo que el domingo no nos vayamos a equivocar. Gloria Uribe, partido de la U, número uno, y Juan Carlos Nemocón, alcalde de Soacha. Gracias a ustedes. Hola, mi nombre es Gina Chaparro, y quiero invitarlos a que hagamos el cambio este domingo 30 de octubre, para que salgamos a votar por nuestra concejal Gloria Uribe, partido de la U, número uno, y por nuestro alcalde Juan Carlos Nemocón, de una. Quiero invitarlos este 30 de octubre a votar por el equipo ganador. Gloria Uribe, al consejo, partido de la U, número uno, y Juan Carlos Nemocón, alcalde de una.